¿Qué pasa este, molas picadas? Habla bien. Vete, saludo especial, un ratito, un ratito, saludo para Alberto Timaná, diario El Correo, para el Ajá también de Trujillo, para el señor Alberto Timaná. Para él, un saludo especial. Otra vez, no jodas, hombre. ¡Cumbia! ¡Para Lisette! Toda la tarde me han saludado, Lisette. Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento vuela y se pierde como el humo en un profundo espiral. Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento vuela y se pierde como el humo en un profundo espiral. Solo tristeza, no me han dejado, he hecho ceniza como un cigarro. Has confundido mi vida, apagaste mi alegría, como se apaga un cigarro en una noche perdida. Has convertido mi alegría, como se apaga un cigarro en una noche perdida. Has convertido mi vida en ceniza como un cigarro. Has convertido mi vida en ceniza como un cigarro. Alberto Timaná, diario correo, pobre soy, pobre soy, pobre soy, pobre soy, soy tan pobre que me falta un avión. Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero. Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy, solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy, solamente puedo darte mi amor. Soy tan pobre, mi cariño y mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. ¿Cómo se llama? ¿No tienes? Yo pensaba que era yo Lloraré tu despedida, lloraré tu indecisión Lloraré por tu despedida, lloraré por este amor Tú serás un recuerdo hermoso, tú serás como una canción Soñaré pensando en tu rostro, que tu sueño será de amor Para el Club de Fans, las chicas pacíficas Lloraré tu despedida, lloraré tu indecisión Lloraré por tu partida, lloraré por este amor Tú serás un recuerdo hermoso, tú serás como una canción Soñaré pensando en tu rostro, que tu sueño será de amor No te vayas con él, te daré lo que has soñado No vayas con él, no por favor, yo te lo pido No vayas con él, por nuestro amor, vete conmigo No vayas con él, si soy pobre, no es un pecado Con el tiempo vos, yo te daré lo que has soñado Es una ilusión, mi amor no pierda la cabeza Yo te enseñaré que hay algo más que la riqueza Tómame de la mano, caminemos al futuro No vayas con él, porque ese amor es tierno y puro Es una ilusión, mi amor no pierda la cabeza Yo te enseñaré que hay algo más que la riqueza Tómame de la mano, caminemos al futuro No vayas con él, porque ese amor es tierno y puro Y la palma hacia arriba, y la palma hacia arriba Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto No te soco lindo, con tu pelo raro, pero te enloquece Cuando ves un muerto, no te soco lindo Con tu pelo raro, pero te enloquece Cuando ves un cabrón, te gusta sentir la pasión De mis besos cuando estoy contigo Pero, mami, viejita, cuando yo no estoy Tú sigues la fiesta con otro marido Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes un defecto Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes cuerpo Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes su defecto Esa linda cara, que no la conoce, yo sé que la he visto, pero no sé dónde Esa linda cara, que no la conoce, yo sé que la he visto, pero no sé dónde La gente cuando pasas tú, se detiene porque eres hermosa Pero nadie sabe lo que es un rollo, por eso te llamo muñeca mañosa Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes su defecto Tienes alma, tienes cuerpo, pero tienes su defecto Radio Estrella La más fuerte, la más fuerte Disco tienda, Jocelyn Ahí está todo la gente de Trujillo ¡Trujillo! Señoras y señores, la gente que... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.